Ya suena el peregón de Cisar desde la plaza Mañor y toda Soria se presta al rompar de las orquestas a seguir la tradición Por la calle del puñado suenan las trompeterías y todos van derramando notas que van pregonando las fuergas de noche y día Soria que linda eres en tus fiestas anzuaneras con un sinfín de placeres y tus bonitas mujeres que iluminan tus verbenas por eso los forasteros llegados de tierra extraña cuando tus encantos vieron se admiraron y dijeron Soria es la gloria de España Para saber lo que es bueno Si es que te gusta gozar vamos a balonzadero y a las bailas junto al duero y después melodías y el domingo de calderas de esplendor y torerías te convencerás de veras que no tienes España entera como Soria de alegría Soria que linda eres en tus fiestas anzuaneras con un sinfín de placeres y tus bonitas mujeres que iluminan tus verbenas por eso los forasteros llegados de tierra extraña cuando tus encantos vieron se admiraron y dijeron Soria es la gloria de España Soria es la gloria de España por eso los forasteros llegados de tierra extraña cuando tus encantos vieron se admiraron y dijeron Soria es la gloria de España ¡Olé!